¡Gloria al Padre Eterno! ¡Gloria al Padre Eterno! ¡Gloria al Padre Eterno! ¡Y aunque todo lo puede! ¡Y aunque todo lo puede! Ya que todos lo sabéis, y aleluya, y gloria al Padre eterno, y gloria de alabanza, no sólo youję, y aleluya, y aleluya, ven Tu akosibido, ya que todos lo podés, ya que todos lo podés, ya que todos lo podés. Si has conocido a Jesús Y de sus pies tú has probado Y es imposible que puedas Aguantarte de su lado Porque la tierra es de Jesús No es de abertes, pires de flores Y de los días de amarte Y el que amore, y el que amore Y el que amore ¡Gracias! 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 ¡Gracias!